El Ruterillo Travieso Muy buenos momentos felices a todos. Aquí llega la tercera entrega del Ruterillo Travieso, el magazine radiofónico de un viaje que sigue su andadura por el archipiélago canario. Nuestra quinta parada ha sido en El Hierro, una isla pequeña de la que nos llevamos recuerdos muy grandes. A lo largo de este programa hablaremos de las actividades dinámicas y momentos que hemos vivido con un entusiasmo colectivo. Para hablar de las sensaciones que han impregnado la comunidad estos días, doy la bienvenida a Valeria. Valeria, adelante con el sentimiento rutero. Hola Javi, pues sí, resulta sorprendente que un sonido que nunca antes hayas oído logre emocionarte. Esto ocurrió en una plaza cercana a nuestro alojamiento, donde nos reunimos con la Asociación Sociocultural Amigos del Pinar, con la que compartimos baile, música, charlas. ¿Cuál fue el toque reño que más te gustó, Javi? Yo creo que el Tajaraste fue el que todos vivimos con más intensidad. ¿No lo crees así, Valeria? Sí, era precioso. Reflejaba la unión de su gente y participaban tanto mayores como pequeños. Otro acontecimiento digno a destacar fue que en el Hierro tuvimos por primera vez la oportunidad de compartir una tarde de ser juntos en el Charco de los Argos, en frontera. Fue sin duda un momento mágico de unión de toda la comunidad. Y hasta aquí llega mi sección Javi. Bueno, gracias Valeria. La ola de calor que vivimos en la Isla del Hierro no fue un impedimento para que realizáramos muchas actividades. Para hablarnos de ellas está aquí Tatiana. Tati, ¿qué actividades realizamos? Cuéntanoslo a todos. Hola Javi, pues en primer lugar tuvimos la oportunidad de visitar la Residencia de Ancianos de la Frontera, momento en el que compartimos cantidad de experiencias, historias y emociones con las personas mayores de la misma. Disfrutamos de una tarde en la que ellos fueron protagonistas. Aprendimos desde poesía, isa, folía, hasta lecciones de vida que llevaremos siempre con nosotros. ¿Tuviste alguna conexión especial con alguno de ellos, Javi? Pues yo, la verdad que fue alucinante porque tuve la oportunidad de compartir unos momentos con Ramón Barbuzano, un excelente poeta que me trajo sus versos y me emocioné una pasada. Fue un momento especial. Además, como más actividades, hemos hecho un caluroso sendero. Eso sí, después de ver el primer amanecer rutero, desde el final hasta la restinga, que acabó con un agradable baño en la playa. También fuimos a la ganadería de Julio, en la que aprendimos a ordeñar y cocinar carne de cabra. Además, nos mostró cómo crear una ganadería desde cero, que es posible abrir las puertas al exterior a productos herreños y que con perseverancia y esfuerzo se pueden conseguir grandes proyectos. Hasta aquí llegan las actividades de esta isla, Javi. Muchas gracias, Tatiana. Ahora viene la sección del reportero rutero más especial. Rodri, en la isla pasada te dije que habías hecho un buen trabajo. ¿Me volverás a sorprender hoy? Pues claro, Javi, ¿cuándo te he fallado? Cada vez siento que te gusto más. En fin, aquí entramos con ruta al límite. ¡Chan, chan! Me río porque pienso en la picardía de los ruteros cuando cocinan esos platos que recuerdan en mi boca la palabra exquisitos. Cinco estrellas, cinco tenedores. Yetchi, me dicen que tu especialidad es el arroz. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Quieres probarlo? Bueno, ¿a qué llamamos frigo en ruta 7? A la nevera que en un momento tiene hielo y luego ya no, y huele mal. ¿Te vas a chupar los dedos? Los dedos, la mano y los vas a fartar. ¿Tus dos bocatas favoritos? ¿A tu nimillo? Y cuatro lonchas de hecho. ¿Cómo llevas eso de que no hayas servilletas en ruta 7? Yo las consigo. La camiseta de Álvaro. También me río porque pienso en cómo cantan y le sonríen al sol cuando realmente aprieta mucho. Entonces intuyo que esto es un baile ritual. Es una danza de apadreamiento realmente. ¿Hacia el puchero? Claro. ¿Y comerás a gusto? ¡Ay, sí! Vamos a gusto, vamos. Me voy a ver que la empallada del año. ¿Qué nos dice? También pienso en cómo refrescan su garganta cuando tienen sed. ¿Cuál es la técnica para ver en cinco segundos mientras corres? La técnica es cojo cámara con una mano, cojo camelback, agarro con la boca, rompo, cojo, chupo, tapo, vuelvo a guardar. Fin. Mi camelback es mi aliada. Jechi, ¿y tú le pones sal a la vida? Ruta 7. No, Rodríguez, la verdad que me sigue sorprendiendo. A ver si en la próxima isla sigues en esta línea. Me alegra mucho anunciar que hoy tenemos una nueva incorporación con nosotros. La anécdota de la Isla del Hierro nos la trae nuestra compañera Sonia. Sonia, bienvenida al Ruterillo Travieso. Hola, Javi. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, te comento una de las actividades que más me llamó la atención del Hierro. Fue en el municipio de Frontera. Fuimos a un sitio llamado Las Macetas. Son unas piscinas naturales. Y pues allí compartimos un día con un grupo de personas pertenecientes al Centro de Iniciativas Turísticas del Hierro. Y bueno, quisieron invitarnos a una paella y finalmente pues hacer un brindis, ¿no? ¿Y cómo estaba esa paella? Bueno, riquísima. Imagínate, tanto bocadillo, tanto bocadillo. Al final, imagínate, ¿no? La cara de todos los ruteros cuando vimos esa paella. Y bueno, ¿y qué pasó? Que como colocó en final, pues dos miembros de la asociación improvisaron sobre la marcha una canción para Ruta 7 a ritmo de chácaras y tambores. Solo yo te digo, amigo, que con esto nadie se mete, con tantos hay chiquerios, esto de la Ruta 7. Más que marioneta, amigo, esto me suena a un bufo, que todos son azulitos, que parecen los pibujos. Eso es todo, Sonia. Eso es todo. Pues esto ha sido todo en el programa de hoy. El Ruterillo Travieso abandona el hierro y se dirige con ilusión y con ganas de seguir contando este viaje transformador a las dos próximas islas, que serán el final de nuestro periplo por el archipiélago canario. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!